¡Fiestas patrias mexicanas! El Canelo Álvarez pospone su pelea de septiembre. ¿Por qué? Se ha dado a conocer que el pelirrojo boxeador, ante la falta de un oponente de agallas que le aguante un par de rounds, se decidió no realizar el combate septembrino, tal y como ha acostumbrado en los últimos años. Y así fue como suelta la sopa, logró captar a Chiquis en exclusiva antes que nadie. Momentos antes de llegar hasta la iglesia.